Toma de mi mano, quiero tocar a los vivos No creo entender el rol que me han dado Sentado le hablo a Dios, y de mis planes se ríe Hablando un lenguaje, que no creo entender Yo quiero sentir, amor, sentir que aún estoy vivo Ay, vida para dar, no lo dejes morir y consumir No quiero morir, tampoco ganas de vivir Antes de enamorarme, ya pensaba dejar hablar Me asusta morir, es cuando me escapo Y antes de llegar, ya me veo volviendo Yo quiero sentir, amor, sentir que aún estoy vivo Ay, vida para dar, no lo dejes morir y consumir Yo quiero sentir, amor, y la ley de mi vida Ay, vida para dar, no lo puedo tener Yo quiero sentir, amor, sentir que aún estoy vivo Ay, vida para dar, no lo dejes morir y consumir Yo quiero sentir, amor, y la ley de mi vida Ay, vida para dar, no lo dejes morir y consumir Toma de mi mano, quiero tocar a los vivos No creo entender, el rol que me ha dado Ay, vida para dar, no lo dejes morir y consumir No creo ser, amor, sentir que aún estoy vivo Gracias por ver el video.